aquí su merce no va a escuchar al señor que vende mazamborra o a la señora que vende tamales aquí su merce no va a ver como vamos parceros sean bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos a calificar casas lujosas aquí por el lado de la universidad del bosque vamos a hacer un pequeño recorrido vamos a darle una calificación del 1 al 10 y vamos a ver con que nos encontramos en este sector tan pudiente y tan reconocido acá en la ciudad de bogotá vale parceros la primera casa que vamos a calificar es esta es una casa moderna pero al mismo tiempo tiene cositas antiguas lo que me gusta de esta es que tiene chimenea el techo me llama muchísimo la atención me llama mucho el espacio que tiene lo bastante amplio que es yo creo que esta casa debe estar entre los 500 a 600 millones tocaría mirar cómo es por dentro pero así imprevista porque está muy bonita le doy un 7.5 de 10 déjenme abajo en los comentarios ustedes que calificación le dan a esto me dan por ejemplo nos encontramos que en este tipo de casas es algo abandonada y como sabemos que es algo abandonada miren todas esas ramas y la pintura que le falta a este le doy un 5 de 10 y es el que estoy dando mucho parceros la verdad es que solamente en lo que he recorrido he visto solamente edificios se ven muy pocas casas pero este edificio está muy bonito vamos a calificar edificios porque lo es lo que más hay vean parecí que fuera una parte subida no sé a este le doy un 10 de 10 porque es más grande que mi apartamento y solamente la sala vean por ejemplo esta casa parceros es una de las únicas que queda acá son solamente conjuntos de edificios miren fue la única casa que quedó ahí viva y se nota que es bien antigua definitivamente me enamoré de este sector parceros toda la vida he querido y he vivido en apartamento prefiero apartamento que casa nos comenten abajo ustedes que prefieren miren este edificio severos balcones parces quien no sueña con echarse un buen desayuno a este le doy un 8.5 de 10 me encantó lo que me gusta de este tipo de sectores parceros es que aquí sumarse no va a escuchar al señor que vende mazamorra o a la señora que vende tamales aquí sumarse no va a haber ni un solo taller de motos ay no pero pues no sé me la pensaría dos veces para venirme a vivir acá no sé ustedes que me digan que la verdad bonito es esta y hay cosas y apartamentos vean nomás vean nomás la arquitectura y el diseño de este apartamento como que son apartamentos creo o casas un 10 de 10 y bueno parceros espero que les haya gustado este vídeo ya saben en la parte de abajo se pueden suscribir activar la campanita eso me ayuda un montón parceros y espero que les haya gustado no encontramos casi casas pero si es que les haya gustado edificios muy bonitos edificios que muchos quisiéramos tener pero estamos luchando por eso miren por ejemplo este recuerden que un día se sonreír es un día perdido parceros nos vemos quizás el día viernes o el día domingo con un vídeo no sé y nos vemos y 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